Hola amigos de Utoveros, uy, un momento que se ve un poco alto Ah si, aquí Arof from the stream comentando Y estamos aquí de vuelta en Five Nights at Freddy's 3 Ya sabes de un juego, estoy contentísimo de poder jugarlo ya Uff, esto ya suena muy mal, música eh Y vamos a intentar jugar este maravilloso juego llamado Five Nights at Freddy's 3 Y vamos a empezar por un hecho uno Y bueno, vamos a ver Y ahora Nada, no lo quiero ir, ok Bueno, entonces, en teoría del juego Estamos en una atracción de terror Y tenemos que intentar Aguantar en ella, vale Bueno, voy a decir lo que más o menos me informa de este juego Ya que, pues obviamente estaría ahora mismo hablando del señor A ver, me informa de que hay un nuevo animatronico Animatronico Llamado Spring Trap Y que va a intentar ir a por nosotros Entonces, por otro lado Eh, bueno Eh, va a intentar ir a por nosotros O por las tuberías estas O por... O por aquí, ok Lo malo es que no hay puertas O sea, no hay puertas O sea, este, este bicho Luego, la única forma de solucionarle Eh, si viene aquí Según lo que he leído Si viene aquí Pues prácticamente ya no se va a mover No se puede ir ya Nos va a quedar aquí mirando Y pues prácticamente Tenemos que ir a lo de Pues a esto A arreglarlo Que os lo explico Y nos mataría, ¿no? También puede atajarnos por aquí Por ejemplo, si va por aquí Pues viene de repente al despacho Y nos ha cargado el juego, ok Entonces Bueno, a ver Para... Cosas que hay que hacer Eh, tengo que evitar Que aquí haya errores Porque creo que va a intentar el bicho Sobrecalentar Por así decirlo Cosas de la pizzería Y tengo que evitarlo, ok Bueno, otra forma de la que Eh, otras de las cosas Que me han estado informando Es que Es que va a haber Pues los viejos, ok Pero me van a intentar Dar errores, ok Me van a intentar dar muchos errores Con lo cual podría pifiar, ¿no? Ok Bueno, voy a intentar La noche 1 y 2 Porque la 1 me está borrando Muchísimo, o sea No aparece ni un nuevo animatrónico Ni nadie, ¿ok? Los toy poesidos O sea, realmente fueron desechados Sin darnos que han comentado de ello Bueno Analizando un poco el despacho Está muy siniestro, ¿eh? Oye, ¿puedo todavía tocar la... Nariz de Freddy? Sí Mirad, es mal que Scott Nunca se olvida de eso Qué fiel eres, Scott Bueno A ver Prácticamente aquí Es que Oye, ese no es Foxy Foxy Bueno, pues Foxy ha muerto Es una lámpara Vale, ok Eh... Ay, qué bonito lo estoy Ojalá me los pudiera comprar por Amazon Ok Tontería del día Ok, bueno Vamos a ver si alguien... Es que... No, no aparece nadie Bueno Por eso, eh Por eso quería grabar la noche 1 y 2 Porque... Bueno, pues aquí Como que nos han dicho que Nos acostumbramos a este nuevo sitio Que es siniestro Y... Y... Bueno, pues sin más Nada más que decir Vamos a esperar a que se termine Esta última noche Y bueno Aquí está lo estoy Pobrecitos Están desechados Y este es Freddy, ¿no? Pero ¿qué hace aquí? ¿No me atacas o qué? Será que es parte de la atracción quizás No sé Porque mira Aquí había otro Freddy, ¿no? No, no, no Era aquí Era aquí Mira, hay otro Pero más siniestro Bueno, a ver Es que no hay nadie O sea Tenemos que acostumbrarnos ahora A nuestro nuevo trabajo ¿O qué? No sé Sí que es fácil Ser guardia de seguridad, eh No sé por qué Me he dado como la impresión De que ¡Oh, mira! Esa no es chica Sí, esa es chica Pero es que no hay nadie ¿Está un portón toque? En cualquier caso Creo que ya nos vamos a pasar La primera noche Es que no nos la vamos a pasar Porque... Vale, mira Nos la pasamos Bueno Ok La primera noche pasada No hemos hecho nada Es que no hemos hecho nada En serio No lo entiendo No, no te me quedas en el juego Por favor Que no quiero parar la agracción A ver ¡Aj! Ah, no Ah, no Es un death minigame ¡Hola, Toy Bonnie! Hola, chica Buf, no te parece nada Toy, chica Te lo tengo con cariño Me gusta tu pastel Pero bueno A ver, vamos a ir Para aquí ¡Eh! No sé ¿Parpol Freddy? Te voy a llamar ¿Parpol Freddy? No sé Dice que sigamos ¿Cómo? Vamos a seguir Vale, que yo te sigo, amigo Y esa entrada ¿Por qué está tapada? Bueno, no sé ¿Por qué horror? ¿Qué horror? Vale, supuestamente Nos ha matado alguien No tengo ni idea de quién Chaval Esta música de cambio de noche Da un miedo Que te cagas, ¿eh? Bueno, vamos a ver Mira, el este De Fo... Sí, bueno ¡Hey, hombre! Ok, tengo algunas increíbles noticias para ti Vamos a... Bueno, ok Vamos a parar Si no, porque A veces puede molestar En el vídeo No sé ¡Oh! ¡Oh! Aquí estás, ¿eh? Por primera vez te decías Estar aquí Bueno, el play audio Por lo que he estado oyendo Es para que se quede En la propia habitación ¿No? No, necesito que vuelvas ¿Dónde estás? Vale, estás ahí Necesito que vuelvas Vuelve por favor ¿Veis? Como se estaba diciendo Vuelve a la habitación Vamos a intentarlo Más veces A ver si se queda quieto Porque sin duda Este bicho Es difícil hacerle regresar Una vez que se vaya Porque cuando... Si viene aquí Pues nos la hemos cargado El juego, ¿vale? Eh... Dejadme a la cámara Por favor No puedes estar En otra postura No, vuelva ya Vuelva ya Vuelva ya Por favor Vuelva ya Vale, vale ¿Veis? ¿Veis? Funciona Ok Bueno, por otro lado Todo está bien De momento Esto va bien Y bueno, pues ¿Pray audio, no? ¿No quieres venir o qué? ¿Veis? Funciona Bueno, a ver Vamos a probar aquí Vale, aquí nada Hola Tú quédate ahí Que estás muy bien ahí Bueno He dicho hello Hello Pero tú no estás aquí Qué siniestridad, Dios mío Siniestridad No, no Me he hecho una palabra No ¿Qué era eso? Balloon Boy Balloon Boy Pero si estáis hecha No entiendo nada ¿Había visto como a Balloon Boy? Está ahí, está ahí Vale Uf, es que me da miedo Encontrarnos, no sé Está pegada la cámara ahí Y go A ver si se quiere hacer Una selfie con mis cámaras Que no la dejo, eh Que si no me la hacen sucia Ok Vuelve ahí, por favor ¿Vas a volver? Sí, vas a volver Me va mal Bueno Vamos a intentar Controlarle este dicho Hello Audio error Mira, ya tenemos nuestro primer error Tenemos que arreglarlo, vale Vamos aquí Esperamos un poco Y se arregla automáticamente, vale Bueno, esto es lo que nos va a quitar tiempo En el juego, ¿no? Vuelve acá, por favor Bueno, vamos a ver ¿Vas a volver o qué? Bueno, ya estás aquí Que siniestridad, Dios mío No podían haberlo hecho de siniestro ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no podían? Dios mío, en serio Qué canción más peleaguda Bueno, dejamos salir al pobre Porque es que Estamos reteniendo aquí Con tanto hello y hi O ja 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 Y bueno No, no, no Le he vuelto a ver Imagina que vosotros Habréis vuelto a ver Al Ballon Boy Bueno, por lo que había leído En la guía Debo esquivar Por más de tres segundos O por ahí A esa alucinación Porque si no Me dice que me como algo Ya es que me imagino Y que me da errores Eso ya es otra cosa Que no quiero discutir No hay errores aquí Me pones muy nervioso Chaval Te prohíbo que estés ahí Vale, ok Le dejamos ahí al pobre Al pobre Le estoy llamando al pobrecillo Le va a ofender Es que no le quiero dejarse ahí Porque prácticamente Venga, le dejamos salir A la próxima Espero Ahora Vamos a ir Ahora Ya Es mi último hi Es mi último hi Vale A partir de ahora Ya puedes ir a por mí O hacer lo que te dé la gana Bueno Chica y Estoy volviendo a terminar Obviamente yo Venga, te dejo salir Pero porque Mira, te hago Oh, Dios Vale, vale Vale Vamos a arreglarlo Ok Y seguimos mirando aquí ¿Por qué no? Eh, eh Él ha vuelto Yo no he hecho nada Voy a ver Audio No, no he oído Ostras He oído La ventilación No No Venga, venga 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 Está la ventilación He oído He oído Vale Tenía que cerrarle En caso de que venga Por la ventilación Para que no se Esparza, ¿no? Porque Si viene aquí Pues obviamente Estamos bastante perdidos A ver, amiguito Desgraciadamente Te tienes que ir, eh Vale Estás aquí otra vez Ok Bueno ¿Qué? ¿Vas a venir? ¿O qué? ¿Vas a venir? ¿No? ¿No quieres venir con tu tío? ¿Dónde estás? Te voy a pillar No te sé qué Que se puede escabrir ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Es que Seré yo ahora Quizás el que tenga alucinaciones Estás aquí, tío No te quieres mover Es muy vago Bueno, pues Me estás envolviendo mucho Vale Son las 6 AM Y bueno, pues Creo que voy a dejar hasta aquí El vídeo, ¿vale? A ver Debo decir que la verdad Pues No ha sido Casi nada, ¿no? Pues espera Vale Vale, ahora somos Toy Bonnie Bueno, hasta aquí voy a dejar el vídeo, ¿vale? Pero bueno A ver Estas lentes quizás hayan sido aburridas Pero os digo que a medida que vayamos en el juego Eh Va a ser más bestial, ¿no? Entonces, bueno Pues vamos a Yo sí Sí, yo te follow Eh Has matado a mi amigo ¿Por qué deberías seguirte? Pero bueno Otra vez en favor, chaval Me van a matar Me van a matar No, no, no Esto pasa por seguir a un desconocido Bueno, pues Hasta aquí dejo el vídeo Como siempre lo podéis agradecer Con un pequeño like Que no ha puesto nada Y ayuda muchísimo al canal Así que, bueno Pues sin más que decir Me despido Adiós